Buenos días, estimados aprendices. En este momento son las 11.35 de la mañana, 11.36 de la mañana del día 28, perdón, del día 21 del mes 8 de agosto del año 2022. Este es English.Words 3, corresponde al día de hoy, a las 11.30 de la mañana. Mi nombre es Héctor Jaime Guita y hoy voy a estar en la Virtual Session Activity 3, en la semana que corresponde a la tercera unidad de actividades calificables y Activity 3, que comenzó el día 18 de agosto y va hasta el día 24. El día de hoy tenemos a una compañera en la sala, pero igual la sesión se debe hacer, se debe grabar, y para las personas que estén viendo en este momento el video, como grabación, los esperamos presentes en la sala el día 28 de agosto. Esperemos que haya mucha más asistencia. Quisiera preguntarle a Valentina si ella tiene, bueno, también está Elvia Lucía, acaba de llegar. Quería preguntarle a Valentina o a Elvia, bienvenida a Elvia, si tiene alguna pregunta antes de iniciar con el recorrido por el programa de trabajo del día de hoy. Ah, sí, profe, yo soy una que tengo unas preguntitas. Sí, profe, es que hay que vivir en estas actividades inspirativas, pues pasa que va uno a hacer la verificación, y lo que te comentaba la compañera, la doctora Díaz, perdón, que tenía problemas para pasar, porque la verificar no verifica. Como les digo que les encontramos con una, pues, yo le mandé una fotito, profe, a su whatsapp. Pues ya había hecho las actividades, pero esas actividades tampoco me pasan. Ajá, bueno. Y tengo un problema con una actividad que no he podido saber cómo se hace, porque al principio, pues, dan unas actividades en las alternativas, por cierto, entonces, dan los nombres de unos aparaticos, cierto, el celular, la computadora, bueno, varias cositas, y pues, uno las abre la fácil porque son con, buscando la letra y poniéndolas en los cuadritos, y bueno, sale perfecto. Ajá. Pero luego, dan los papeles, habrán tenido ese problema que tuve yo, que yo no le di eso por ningún lado, ni con letras, ni con números, de la manera también a su whatsapp, pidiendo el favor de que, si era tan vale, nos explicaba eso, a mí al menos, que no la entendí, porque no sé cómo la, cómo hay que hacerla. Sí. ¿Cuál es lo que te dice? Bueno, entonces, hoy vamos a resolver esas dudas aquí en directo. Bueno, la interactiva que realmente nos importa mucho, Elvia, es la que aparece aquí en el contenido del curso, o sea, hay que pasarla, las otras son de ejercicio, pero esa sí hay que pasarla, está en las evidencias, ah, no, no estoy compartiendo pantalla todavía, voy a compartir con ustedes para que vean. Sí, profesor, no hace el tiempo. Bueno, entonces, esas interactivas que sí nos corresponden a nosotros hacer, la explicación está en este video, no sé si ya lo viste, Elvia, está en este video. Sí, está en el video. Interactivity, 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 Video. Este es el que nosotros debemos pasar, no sé si ya lo pasaste, si te fue bien ahí. Sí, bien, ya he hecho los, a mí me va a decir, no sé la actividad, que es la última, profe. Es la de GadgetFive. Ok, muy bien. Sí, es la última, profe. Ok, perfecto. Entonces, esa es la que nos interesa, que tú la ganes. La otra, no sé qué, respuestas te digo por WhatsApp, porque yo... No, pero esta no me ha pasado, esta no me ha pasado, bueno, he hecho ya estudiado unos problemas con unas que yo no sé, por más que le dice para usar el lo que fue el ar, el goitú, por más que eso yo le dice, no, eso le busqué patas a eso, y eso no me va a saber. Hay unas de alguien que sabe de inglés, eso no, eso no, le mandé un montón que salían en rojo, y eso seguía existiendo en que en rojo, en rojo, que estaba malo, que estaba malo. Porque hay un compañero que me mandó unas que eran, por ejemplo, con... Voy a colocar aquí en el chat para que también Edwin, que acabo de llegar, también Valentina, lo vean. Entonces, por ejemplo, había unas que eran para organizar las preguntas y oraciones afirmativas, y hay una que era con There Will, There Will Be, No Floating, No Floating. Profe, estás pidiendo... En el chat. Ah, pero yo no, en el chat. Sí, en el chat de aquí de nosotros, aquí está abajo, a mano derecha, un globito azul. Ya le vi, profe. Bueno, entonces ahí acabé de escribir, There Will Be, Floating, Siris, esa era para organizar oraciones, y estaban, pues estaban muy enredados en esto, pero si ustedes van a ver en el material de estudio, ahí aparece la explicación bien, bien sencillita. Aunque, porque estos son temas un poquito, ya, yo digo que es bien sencillita, no para los estudiantes de nivel 1 ni nivel 0, sino para los estudiantes de nivel 3. Ya deben de manejar el Derby, Derby, que es este. Aquí lo estoy poniéndola en el chat. Derby, que es, por ejemplo, There is a rows on the table. Por ejemplo, esto, esto usted ya lo debe manejar. Hay una rosa sobre la mesa. O, there are four roses on the table. Estos son temas de primer nivel. Ya cuando le agregamos el Derby, como aparece en la escritura de las 11 y 40, que dice ahí arribita, 11 y 40, There will be floating cities. Eso ya es el mismo verbo Derby, pero en futuro. Yo, por ejemplo, le expliqué al compañero eso, pero eso ya estaba explicado en el material. Entonces, lo normal es que las personas se equivoquen en detallitos sencillos, pero si pasan a la parte interactiva que les mostré ahorita, que es, digamos, en este caso de las evidencias, de esta unidad en la que estamos, se llama, ya le voy a mostrar, se llama, voy a pedir pasos hacia más adelante, esta no es tampoco. Esta tampoco es. Ah, esta sí, esta sí es. Esta que se llama, la actividad interactiva que se llama Technological Devices, y usted pasa, esta, que se accede viendo el SCORM, esa es la que puntúa. Si usted va al material de hoy, de esta sesión virtual, o de esta unidad de trabajo calificable, que es la número 3, y va al material interactivo, que está acá, y usted no logra, no logra que los ejercicios le queden en verde todos, no sé, algún error pequeñito estará cometiendo. Está colocando un punto donde no es, si está escribiendo una palabra con una ortografía que no es, pero lo normal es que si usted ya las otras actividades las pasó, pues están, esas son de práctica, ¿ok? No son puntuables, sino que son de práctica, para que no se asuste por eso, si no le salen bien, porque si usted dice que las está haciendo bien, lo que, el detallito de programación puede ser que dejó un espacio, dejó doble espacio, y la máquina identificada que ahí solamente iba un espacio, o le puso la ortografía como no era, que eso tampoco es tan, tan grave, es importante tener buena ortografía, pero si usted de pronto tenía que ponerle dos N, si le puso una sola, ya por eso le va a salir mal el ejercicio completo, entonces, no se asuste por ese lado. Ok, ok, bueno, no me dejas otras, que yo le estoy comentando, sobre eso, yo le mandé al WhatsApp, al personal, le mandé esas, esas, no le tengo esa duda, y no le he dado respuesta todavía, ¿cómo dice, no le he dado respuesta todavía? No, no le he dado respuesta todavía, se la manda ayer en la tarde, Ah, bueno, lo que pasa es que ayer era sábado, y yo descanso los sábados y los domingos. Ay, profe, yo sé que descanso a los domingos, y yo dije, desafortunadamente, yo trabajo toda la semana, como dice el cuento. Pero yo mañana le mando la dirección, la respuesta del vía, y mañana usted por la noche la ve, y me manda una contrarrespuesta, si necesita otra explicación. Sí, básicamente es como eso, profe, yo quería saber eso, porque yo estaba, ok, bueno, yo estas sesiones las hago el domingo, saco el tiempo de mi descanso, porque yo sé que a muchas personas, les queda fácil únicamente los domingos, pero si no, yo tampoco haría estas sesiones los domingos, de tal forma si me disculpáis, que no les responda los sábados y los domingos, hoy ves que las viernes también me queda un poquito complicado, pero, bueno, la respuesta de Dios mediante, les la doy mañana, en el día. Ok, ok, bueno, entonces, yo estoy compartiendo por aquí pantalla, el marco de esta sesión virtual, voy a, si necesito el micrófono, aquí por ahí abierto, ¿es el de quién? Creo que es el de Elvia, me está haciendo un feedback, ok, bueno, se está mejor, bueno, entonces, el marco de esta sesión virtual es la semana número 4, se llama Activity 3, y que va desde el día 18 hasta el día 24 de agosto, para esa sesión, estamos, o vamos a recorrer el material, que nos da la base para desarrollar estas cuatro evidencias, una se llama El Forum, My Favorite Movie, otra es la actividad interactiva, Tecnológica Devices, otra es Cellphone for Sale, y la otra es un gadget, se llama Gadgetfy, para Gadgetfy, ustedes deben hacer un video, pero si ustedes no pueden hacer el video, por alguna razón, pueden enviar un audio donde digan el nombre, y también acompañando a ese audio, una presentación en PowerPoint, hay unas herramientas de grabación de pantalla, que le permiten ir haciendo, o sea, integrar, digamos, una presentación de PowerPoint, con su propia voz, y la comentando, si pueden hacerlo por ese lado, está muy bien, o la opción más sencilla es, hacer un audio, por un lado, y hacer un PowerPoint por el lado, y por otro lado, y me mandan esas dos evidencias juntas, en la última evidencia, que se llama Gadgetfy, donde haya que hacer un video, ustedes pueden hacer esas dos presentaciones, y enviarlas juntas, al lado derecho, de cada uno de los títulos de estas evidencias, van a encontrar un enlace a un video, que les explica cómo llevar a cabo, esas mismas evidencias, o sea, que van a estar, hoy no nos vamos a explayar mucho, sobre cómo hacer esas evidencias, enviarlas, sino que vamos a ir a un recorrido, a un recorrido por el material, porque ya nosotros tenemos estos videos, yo los expliqué, yo hice estas grabaciones, se las subía a la plataforma de YouTube, para que ustedes, cuando tengan necesidad, simplemente consulten, cómo se hace cada una de las evidencias, y no tengan pues, ningún tipo de inconvenientes gráficos, como apareciendo en el material, así, y en la plataforma, como así, ustedes deben presentarla, y me la envían, como ya hemos visto, que es el envío, que el envío, es yendo a las evidencias, buscando el título de la evidencia, y después jalándola, desde su computador, jalando la evidencia, con este, con este enlace, que trae la evidencia, a la plataforma, y la precarga, y luego, cuando ya está aquí arriba, la evidencia cargada, ustedes le dan contesta, y la evidencia se va, como le dije a algún compañero, antes, cuando ustedes envían la evidencia, aparece un código, aquí arriba, que le dice, esta evidencia, se envió, y el código es este, y también se le envía ese código, automáticamente, a su correo electrónico, por si ustedes necesitan, preguntar por esa tarea, ahí aparece un código, bueno, entonces, el material se llama, What I Like About Technology, este material, What I Like About Technology, está, en el contenido del curso, al darle contenido del curso, se abre esta, esta carpeta, de proyecto, y al abrir la carpeta de proyecto, encontramos estas carpetas, entre esas, va a encontrar la TT3, y ahí, está el material, What I Like About Technology, como les dije ahorita, está en su forma, interactiva, y también está en la forma descargable, vamos a abrir primero, la forma interactiva, pero nos vamos a enfocar, más que todo, hoy, en la, en la plataforma, que nos muestra, el material interactivo, entonces, quiero ver esta, el material en PDF, para mostrarles, cuáles son los tópicos, que vamos a encontrar, en ese material, encontramos uno, que se llama, Describing Objects and Feelings, que son palabras, que describen, cómo me siento, y cómo son los objetos, esta otra, que se llama, Technological Devices, que son simplemente, palabras, que identifican, objetos tecnológicos, o gadgets, como se llamaría, no se podría decir, artefactos tecnológicos, pero, que ya son, súper, súper comúnmente comunes, en un tiempo, fueron muy poco comunes, pero hoy, todo el mundo, tiene un celular, ya incluso, los iPhone, los iPads, o los, cómo se llaman, los reproductores, iTunes, creo que se llaman, los reproductores de música, que ya ni existen, porque ya, el celular ha ido cogiendo, todos esos aparatos, y los ha ido integrando, ha ido integrando, las agendas electrónicas, los beepers, los teléfonos en sí, los relojes, los aparatos de, de monitoreo, de salud, ha integrado, las memorias USB, él, ha integrado, contenido en la nube, internet, computador, grabadora, o sea, lo que no está, en el teléfono celular, hoy, prácticamente, pues es que, ya, ya fue, ya no se, no se usa, o, ya no, ya está, tan integrado en el celular, que no, nos hemos dado cuenta, que ya está ahí, lo que antes era una grabadora, y ahora está aquí, el teléfono de sonido, de sonido y de, y de grabaciones está acá, el teléfono en sí está ahí, la agenda, y todo lo que les dije, ahorita, y muchas más cosas, hay una brújula, bueno, hay que ser una gran cantidad de cosas, esta segunda, ese segundo tópico, son nombres, de apartados tecnológicos, pero básicamente es, vocabulario, asking questions, es la forma de hacer preguntas, y esta parte, el comparative forms, es donde nos vamos a dedicar, un poquito más hoy, porque, eh, son ciertas construcciones, muy, muy, básicas, y muy fijas, que vamos a utilizar, entonces voy a abrir un archivo nuevo, por aquí, para integrar ahorita, lo que vamos a discutir, sobre todo, aquí en este documento, vamos a, a guardar, sobre todo, eh, los temas de las, de los comparativos, que hay unas, mmm, expresiones, que son, muy, muy, eh, básicas, son fijas, y, son las que pedimos acá, no pedimos, otras, no pedimos cosas más complicadas, no, únicamente, lo más sencillito, que aparece aquí, entonces, lo vamos a estudiar, lo vamos a poner muy, muy clarito, entonces, vamos a comenzar, con describing, objects and feelings, y eso está, en el material interactivo, entonces, vamos a abrirlo, se llama, el training material, es lo que me gusta, sobre tecnología, está narrado, what I like about technology, in this third learning activity, of English.works 3, you will learn about, describing objects and feelings, how to ask questions, and to make comparisons, bueno, para ver el contenido, vamos a pulsar, sobre estos, sobre estos iconos, que aparecen acá arriba, introducción, contextualización, comprensión, práctica 1, y 2, y práctica de pronunciación, pero nosotros vamos a ir, solamente a esta introducción, lo otro son, los ejercicios, que dice la compañera Elvia, y otras compañeras, y compañeros, que son para practicar, vamos a ir a la introduction, y ahí es donde vamos a estar, nosotros enfocados, el día de hoy, describing objects and feelings, introductory material, dear learner, this material, will help you study, the topics related, to learning activity 3, you will learn about, number one, describing objects, and feelings, number two, technological devices, number three, asking questions, number four, comparative forums, let's begin, ok, entonces ya, le dimos un espacio al narrador, nos cuenta de que se trata, lo que vamos a aprender, el día de hoy, vamos a comenzar, con describing objects and feelings, number one, entonces dice, Nicole leyó un gran libro, la semana pasada, y quiere compartir su opinión, acerca de él, en su blog, léela, nosotros ya tenemos, voy a mirar aquí, permítanme un segundito, para la tercera semana, tenemos un foro, que se llama, my favorite movie, my favorite movie, aquí no, yo les mandé a ustedes, ah bueno, esos son los videos, que yo les mandé, para que los tengan ahí en cuenta, y ahorita se los mostré, los enlaces, cuando hablamos de my favorite movie, estamos hablando de una historia, y eso es lo que nos está mostrando, en Nicole, cuando le dice, que leyó un gran libro, la semana pasada, entonces nos va a contar, o recontar la historia, en el blog, o en el foro, my favorite movie, lo que nosotros tenemos que hacer, es volver a recontar, una historia, y aquí nos van a dar, los parámetros, para hacerlo, entonces aquí por ejemplo, dice, The Art of War, es un libro, El Arte de la Guerra, es un libro bastante antiguo, de Sun Tzu, y tiene palabras, resaltadas, está amazing, por ejemplo, por acá está, no sé si ustedes la puedan ver, pero, está en negrita, es algo que la distingue, la distingue esas palabras, son palabras, que son muy importantes, para describir, es amazing, esta otra por aquí, que es interesting, termina en ing, con by sing, y aquí nos están describiendo, cómo es, el libro, esta palabra, amazing book, amazing, que acompaña book, dice que el libro, tiene cierta característica, es un libro asombroso, ¿cómo es el libro? es interesting, mire, interesante, es convincing, o sea, es convence, esas son características del libro, aquí más abajo, vemos otras palabras, que están resaltadas, por ejemplo, fascinated, inspired, convinced, disciplined, committed, aunque por ejemplo, la palabra, convence, convence, combines, perdón, es que aparece acá, es muy similar, a combicing, la terminación es diferente, porque arriba está, describiendo, a una cosa, y acá abajo, está escribiendo, está escribiendo, emociones, entonces, una persona, que está fascinada, que está inspirada, que está convencida, que es disciplinada, que está enfocada a, esas son palabras, que debemos utilizar, en nuestra descripción, de, en nuestra película favorita, ¿había alguien pidiendo, ingreso? no, ok, vamos a volver, al material, es el, el libro de Sun Tzu, vamos a continuar, entonces, con el material, entonces, aquí pasamos, a la siguiente, diapositiva, y dice, cuando Nicole, describe el libro, utiliza, verbos terminados, en ing, ing, y cuando escribe, las cualidades, de un líder, usa verbos terminados, en ed, entonces, aquí describe, cosas, como un libro, y aquí, describe, un líder, que es una persona, ok, entonces, Nicole sabe, cómo convertir, los verbos, en adjetivos, existen adjetivos, terminados en ing, y otros, en ed, los adjetivos, terminados en ing, describen, características, de algo, o alguien, y son muy usados, después del verbo, ser y estar, la tabla, de abajo, contiene, algunos ejemplos, sobre estos adjetivos, entonces, aquí está escribiendo, algo, o alguien, mientras que, bueno, cuando termina, en ing, mientras que, tenemos que tener en cuenta, que cuando termina, en ed, están describiendo, emociones, de alguien, entonces, aquí está, el ejemplo, en español, en inglés, entonces, Mary, is an interesting girl, interesante, ok, Romeo and Juliet, is an exciting love story, otra con ing, y su significado, en la parte derecha, y, the movie was boring, so I went home early, nos dicen que, estas palabras con ing, son comunes, después del verbo, ser y estar, entonces, is, aparece aquí, el verbo ser y estar, is, aparece nuevamente aquí, y, e is, aparece nuevamente aquí, en forma de pasado, ahora nos van a hablar, sobre los adjetivos, terminados en ed, los adjetivos, terminados en ed, describen sentimientos, o emociones, y son usados, después de los verbos, ser y estar, o sentir, en la siguiente tabla, vamos a encontrar, algunos ejemplos, de esta clase, de adjetivos, vamos a ver la tabla, entonces, miren que, aquí los adjetivos, terminan en ed, the news makes me, feel, depressed, the news makes me, feel depressed, depressed, deprimido, las noticias me hacen sentir deprimido, she was amazed, when her team won, entonces, aquí, que se sintió asombrada, y aquí, es aburrida, I am annoyed, because of his cold weather, me soy molesto, por el clima frío, por este clima frío, I am annoyed, because of this cold weather, entonces, en este caso, todas las personas, tienen sentimientos, estar deprimido, es un sentimiento, estar asombrado, es un sentimiento, estar aburrido, o molesto, más bien, es un sentimiento, bueno, voy a volver, voy a quedar aquí, para decirles, lo que tenía que decirles, entonces, recuerden, en su participación, en el blog, en el foro, perdón, en el foro, de My Favorite Movie, ustedes deben utilizar, tanto palabras, como, que terminen, en ed, en ed, como palabras, que terminen, en ing, si pueden utilizar, 5 y 5, sería excelente, para que lo tengan en cuenta, lo que nos continúa aquí, el material, son aparatos tecnológicos, básicamente, vocabulario, entonces, aquí no lo vamos a tener mucho, si voy a decir, what is your favorite gadget, to communicate with others, les cuento, este, ya está un poquito, superado, esto está, left behind, me parece a mí, está un poquito, dejado atrás, porque ya, esto no se utiliza, un mp3 player, ya nadie compra el mp3 player, porque, el mp3 player, el reproductor de mp3, ya está integrado, en el celular, control remoto, está integrado, en muchos celulares, también, laptop, también está, desktop, ni que decir, pero, bueno, en una época, fueron importantes, y aquí están, las definiciones, que es un mp3, que es un control remoto, un computador portátil, o computador de mesa, aquí está, cell phone, está un poquito viejo, está, unos audífonos, headphones, esto, si, todavía no puede integrarse, del todo, todavía hay, aparte, de los celulares, que es donde se puede jugar, también, esto todavía sigue vendiendo, mucho, bueno, esto también es importante, un almacenamiento externo, de memoria, un gps, está integrado, en el celular, ya, esto también está, todavía vendiéndose, porque esto es, simplemente, un banco de memoria, esto también, printer, pero ustedes pueden, buscar ahí, las definiciones, de aquí, van a sacar ustedes, el vocabulario, porque hay, otras actividades, que lo requieren, por ejemplo, está, cell phone for sale, que nos va a requerir, saber de esos gadgets, la tienda, la tienda que se llama, technological devices, y los gadget files, la mayoría de personas, que me mandan, gadget files, me mandan un video, comparativo entre celulares, o entre computadores, no hay, yo no he recibido, nunca, ninguno, que sea una comparación, entre dos mp3, o entre, de entre dos gps, no, normalmente son computadores, celulares, les rogo el favor, de que cuando vayan, a mandar esa grabación, digan el nombre, propio de ustedes, completo, al inicio de la grabación, si no van a mandar video, bueno, entonces volvemos, para el, para el material, ok, asking questions, lea la conversación, entre Nicole y Johanna, preste atención, a las preguntas, vamos a ver, que dicen ellas, hi, how are you, hola, como estas, I'm fine, I read a wonderful book, last week, that's great, what kind of book it is, that's great, what kind of book is it, it's a philosophy book, it's very interesting, how much did it cost, aquí hay preguntas, pero how much, cuánto, cuando se habla de, algo indeterminado, entonces, cuánto dinero costó, cuando uno va a responder, uno responde con algo, que sí se puede contar, pero la pregunta se hace, sobre algo que no se puede contar, cuánto dinero costó, entonces puede decir, valió cinco dólares, pero, la pregunta se hace, sobre algo que no se puede contar, el dinero no se cuenta, se cuenta, se puede dividir, por unidades, pero el dinero en sí, no puede decir, uno que se costó cinco dineros, o un millón de dineros, sino que, ya eso, se expresa en algo, que se puede contar, que son pesos, dólares, etcétera, etcétera, 10 dólares, en inglés, usted puede hacer preguntas, basado en los interrogativos, WH, usando, what, añadada en sustantivo, mire los ejemplos, en la tabla, entonces tenemos, what kind, entonces agregándole a un, a un, como nos decía acá, agregándole un sustantivo, entonces, eso ya se convierte, en una pregunta, muy puntual, ¿qué tipo? what kind, ¿qué tipo? what kind, what kind of music, do you like? no sé si, si alguien me podría responder, esta pregunta, si alguien me la puede responder, por favor, me dice, what kind of music, do you like? de las personas, que están asistiendo, a la sesión, ok, me dice, ok, I like, music romantics, I like romantic music, ok, very well, I like romantic music, thank you very much, other, other, one cheer, over here, tengo voluntarios, para que me responda la pregunta, ok, thank you very much, Elvia, ok, entonces, what kind of music do you like, Mr. Gita? I like, balada music, o salsa music, ok, entonces, después de agregarle, al what, el sustantivo, time, por ejemplo, esa se convierte en una pregunta, sobre tiempo, aquí sobre el tipo de música, en realidad, es what kind of music, no simplemente, what kind, what kind of music, what time, cuánto tiempo, how many, cuánto, que se puede contar, how much, cuánto, que no se puede contar, o más bien sería, cuántos, y cuánto, ah, perdón, un momento, si aquí te había un scroll down, no, no lo había, pero aquí si hay uno, esto sigue bajando, how much, how long, qué tan largo, o cuán largo, how often, qué tan a menudo, how far, qué tan lejos, how fast, qué tan rápido, how old, y así por el estilo, se pueden hacer preguntas, agregándole al, ah no, perdón, yo estaba un poquito perdido, aquí es what kind, what, perdón, con un sustantivo, pero aquí las que seguían, eran, de, de how, qué es cuán, o qué tan, qué tantos, qué tanto, qué tan largo, entonces aquí se le agrega, un adjetivo, o un adverbio, no un sustantivo, como el de ahorita, bueno, estas eran, las, son preguntas, son palabras de pregunta, pero, aparte de how many, o de what, y de how, hay otras, como when, voy a escribirlas, en, en el archivo que tenemos acá, aparte, de, de what, es una muy común, y de how, que es una que está dentro del grupo, de las w h, pero no, no comienzo con w h, how, está también, ya, un poquito, a ver, yo miro, no, déjame así, está también, por ejemplo, when, también, why, también, where, está también, a ver, el cual me falta, who, y ahorita se me escapan, otras, pero, en su mayoría, en su gran mayoría, excepto por, por how, todas comienzan por, w h, y son palabras, que indican una pregunta, y una pregunta, que se debe responder, con una respuesta específica, no con sí y no, sino que, si yo le digo, por ejemplo, what, me decir, qué pasó, sigo, how, cómo pasó, when, dónde pasó, exactamente, no, con sí y no, por qué, why, where, dónde, y who, quién, son preguntas, de, palabras de preguntas, doble watch, bueno, esa ya la decimos, y luego, pasamos a las formas comparativas, sí, Elvia, cuéntame, con algo más que un sí o un no, ¿cierto? Sí. Lo entendí. Sí señora, por ejemplo, usted le dicen, a usted le gusta la música, Elvia, y usted, ¿cuál respuesta puede decir? ¿Cuál respuesta? Yes, 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 I do, do you like music? Yes, I do, pero usted también podría decir, no, no, I don't, pero ya si le dicen a usted, what kind, of music, do you like? Ya no puede responder con un sí y no, porque le están diciendo algo muy, muy, muy específico, what kind of music, qué tipo de música, ¿ves? Entonces, esa pregunta no se puede responder con un sí y con un no, se debe responder con una respuesta, muy, muy, muy específica, y usted ahorita la dijo, I like, I like, se dijo, romantic music. Sí, romantic music. What kind of music do you like? I like romantic music. ¿Cuándo nació usted? When, when were you born? Ah, ¿cómo le dijo ese profe? Ah, no, vamos a dejarla así, pero mire que es una pregunta específica, ¿cuándo nació usted? Usted no puede decir sí, o simplemente no, usted tiene que decir una respuesta, I was born on August 30st 1998. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes le hacen esas preguntas, le están pidiendo información puntual. ¿Qué tipo de música? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Y quién? Todas las respuestas a esas palabras son información puntual. ¿Ok? Ok. Bueno, ahorita nos vamos a ir para, para competitive forms, porque vamos a ver y aclarar qué debemos utilizar para una comparación. Y la comparación va puntualmente para, eh, cell phones for sale. Cell phones for sale. Es lo que nos, lo que nos va a ocupar ahí. Voy a tomar este título, porque necesitamos saber, manejar esas, esas expresiones para hacer. Es que en mi título. Sí. Que es lo que vamos a aplicar a la hora de hacer el audio, o sea, el trabajo de la, no se me olvidó la palabra, pues. Gadget, del video, del audio. Sí. Sí, también la podemos utilizar para eso, sí, claro. Sí. Exacto. También para esas dos, diría yo. Entonces, nos dicen, cell phones for sale. Bueno, no, esta es la, esta es la referencia, muchachos. Qué pena con ustedes, nos han enredado un poquito. Pero vamos a ver a qué se refiere esas formas comparativas. No nos va a tomar mucho. Igual, pues, no nos falta tampoco mucho de la sesión virtual. Esa sesión virtual va a ser relativamente corta. Y vamos a ver las formas comparativas. Entonces, nos dice, por ejemplo, que aquí, John Blunt le envió un, un correo a Joanna de english.words.com y le hace una comparación, le dice, ¿cómo estás? Pienso que el Star 2000, o sea, el televisor Star 2000 es tan bueno como el Nord VC4. Yo busqué información acerca de los dos, de ellos. Esta lista le puede ayudar a tomar una decisión. Entonces, Joanna se pensaba comprar un televisor. Y, y John le envió unas oraciones donde nos dice comparaciones entre ellos dos. Pero, yo quiero buscar por aquí, voy a buscar la, voy a buscar el material de esa evidencia. Quiero mostrarla a ustedes, quiero mostrárselas. Permítanme un segundito. Voy a volver, no voy a volver aquí arriba. Voy a volver aquí arriba, perdón, un segundito. No sé, no es, perdón, me disculpen, esta no es. y voy a mirar esa precisamente, esa evidencia precisa, se llama Salesforce for Sale. Precisamente no la encuentro cuando más la necesito. Salesforce for Sale. Bueno, si no la encuentro aquí, simplemente la voy a bajar. Pero debería encontrarla. Bueno, la voy a bajar. igual es, no es complicado. La voy a bajar de la propia, del propio sitio donde está. Mira acá. Evidencias. Voy a ir a las evidencias. Es que quiero que lo vean porque necesito por mi bien que ustedes entiendan muy bien esto. porque hay veces que me envían unas traducciones que nada que ver y quiero explicarles por esa causa, quiero explicarles ese material y esas expresiones porque son realmente muy sencillas. Si uno entiende cómo utilizarlas, es muy sencillo hacer ese trabajo y así no tendría yo que devolverles el trabajo, sino que simplemente se los clasificaría bien porque ustedes ya entendieron muy bien de qué se trata. Entonces, son varias expresiones entre esas, mientras abre aquí, les voy a mostrar. Hay una que es tan cómoda. A ver, ¿por qué me está? Bueno, no me quiere dejar abrir mientras no haya abierto esto. Bueno, aquí está. Esperamos un momentico. les decía que hay uno que es as, as, aparece en en el material aquí donde vamos. Miren que dice is not as thin as. ¿Ok? En este caso es una forma negativa, pero hay una forma positiva que aparece aquí arriba. As good as. Entonces, vamos a escribir un poquito. Entonces, yo voy a comparar dos, dos televisores. Uno va a ser un televisor Sony, y otro va a ser un televisor LG. Yo voy a decir, voy a ir por la mitad, voy a decir que uno es tan bueno como el otro. Sony TV is as good as LG TV. ¿Qué quiere decir? que el televisor, o sea, lo que estamos comparando es qué tan bueno es. Entonces, decimos que el televisor Sony, que es este de acá, va a ser el televisor A, es tan bueno como el televisor B. ¿Ves? Estamos comparando dos televisores, ambos están en rojo. en la mitad estaba la característica. Entonces, nos dice que el televisor Sony TV es tan bueno como, entonces este primer as significa tan en español, y este segundo as significa como, tan bueno como el TV, el TV, el G. Pero hay personas que, hay una persona que opina diferente, que el televisor Sony no es tan bueno como el televisor LG. Esa forma de negar se hace agregando un not después de la palabra ser, o que es. ¿Ok? Entonces, Sony TV TV is not as good as LG TV. Entonces, está la forma de igualar y la forma de desigualar. Yo no sé si esa palabra exista, pero vamos a quitarle la igualdad, aquí está la igualdad, aquí está la desigualdad. Tan bueno como y no tan bueno como. ¿Ok? esto aparece en el material que nos están mostrando nosotros para hacer las comparaciones. En este caso nos tienen la comparación de un teléfono y es bastante viejo, yo tuve un teléfono igualito que estos hace como 15 años, Silver X100 lo están comparando con el Titanium Z1 de este no tuve. Y nos están pidiendo que miremos las características acá en este espacio y las características del otro teléfono en este espacio. Entonces, aquí está la descripción de cada uno de los dos. En la parte de abajo nos están pidiendo que utilicemos voy a subir un poquito la definición de esto está muy pequeño la definición no, perdón el tamaño de la letra nos están pidiendo que llenemos estas 10 casillas en estas primeras 5 debemos utilizar AS AS entonces, por ejemplo, yo aquí les voy a mostrar otro ejemplo supongamos que empezamos hablando de qué tan delgado es un teléfono un televisor Sony respecto a uno LG y ya no vamos a decir tan bueno sino tan delgado Sony TV is as digamos slim as LG TV digamos que no estamos comparando ya a ver como liviano peso vamos a decir el Sony TV es tan liviano AS LG TV entonces ustedes ven que en la mitad del primer AS y el segundo AS va a la característica eso es lo que nos piden aquí que aquí comparemos el Titanium Z1 con el Silver X100 y vamos a utilizar la expresión AS característica otra vez AS más abajo nos van a decir que utilicemos la característica less than pero también nos piden que utilicemos la característica not as as ok o sea aquí es la igualdad aquí es la desigualdad pero nos dicen que utilicemos less than o not as as entonces voy a explicarle ya el not as as lo expliqué voy a explicar como se utiliza el less than para hacerla con el con el is not simplemente agregamos not aquí not aquí a lo contrario de lo que habíamos dicho anteriormente en vez de decir que es tan bueno decimos que el televisor Sony no es tan bueno como el LG que el televisor Sony no es tan bueno vamos a decir otra cosa por ejemplo Slim no es tan tan delgado como el LG TV y que el televisor Sony no es tan liviano como el LG TV ahora vamos a utilizar la otra expresión que nos dicen acá que es less than less than significa menos que vamos a utilizar nuevamente los televisores Sony y LG vamos a decir que Sony TV is less good ya no ponemos el as por aquí sino que utilizamos el than Sony TV is less good than LG TV o sea el televisor Sony es menos bueno que el que el LG el televisor Sony es menos plano than LG TV y el televisor Sony es menos ligero o menos liviano than LG TV entonces mire que ya utilizamos las tres formas de hacer las cosas las utilizamos en comparación de igualdad que era sin el not la utilizamos en desigualdad que es con el not y la utilizamos en inferioridad donde decimos que el TV de Sony es menos bueno es menos menos plano y es menos ligero que el otro televisor entonces lo que nos piden aquí en esta actividad en esta tarea o evidencia como se llama en el Sena es utilizar el as as el less than y el not as as para comparar quienes los que estaban allá arriba vamos a poner otra vez pequeño para que lo podamos ver más en contexto estos dos televisores estos dos teléfonos celulares perdón entonces eso es lo que nos piden que utilicemos solamente tres expresiones para cellphones for sale y esas expresiones también las podemos utilizar para hacernos un trabajo de Gadgetify que es el último que es un video entonces la primera expresión es as as la segunda es as no as y la última es perdón un momentito así sería y la última is less than ok entonces esas son las tres expresiones entonces comparamos igualdad por ejemplo vamos a hablar de de Cartagena y Barranquilla no de Cartagena y Santa Marta decimos vamos a hablar de que son calientes cálidas estas ciudades podemos decir que Cartagena is as hot as Santa Marta ok vamos a decir que por ejemplo Medellín no es tan caliente como Cartagena Medellín is not as hot as Cartagena y vamos a decir la misma oración y que se puede utilizar la misma Medellín is less hot than Cartagena ok estos son ejemplos de frases donde se están comparando en este caso ciudades en el caso en los casos de abajo televisores y a usted les toca comparar celulares utilicen esas tres expresiones as espacio as is not as espacio as y is less than aquí están los ejemplos de cómo se utilizan lo último le faltaba una de ese ya permítame un segundito si señor muchas gracias elvia ok perfecto ok entonces esto esto es la explicación del día de hoy simplemente unas palabras que se terminan en ing que son para hablar de características de objetos o incluso de personas y las otras que se terminan en ed que son características emocionales y luego estas expresiones que son de comparación y básicamente unido al vocabulario de los objetos tecnológicos eso es todo lo que había para explicar el día de hoy es realmente muy sencillo si le ponemos práctica y si estudiamos si estudiamos bastante y practicamos eso se va a ver sencillo y bueno los invito de todas formas a que ustedes si quedan con dudas me pregunten al whatsapp o observen nuevamente observen nuevamente este video que estamos grabando entonces voy a ir a la sala son las 12 y 31 ya llevamos casi una hora de trabajo si ustedes tienen alguna pregunta que hacer voy a dejar de compartir y si no ya nos podemos retirar por el día de hoy de todas formas les agradezco a Elvia, Valentina y a Edwin que cada 8 días están aquí con nosotros acompañándonos para que no nos quedemos muy solos aquí ok bueno Elvia, Valentina Edwin si tienen preguntas adelante con mucho gusto les respondo y si no ya nos podemos retirar dentro de 8 días es el último día de sesión virtual es el día 28 de agosto para que lo tengan en cuenta Valentina que te vaya muy bien que descanses que disfrutes tu día domingo chao igualmente que esté bien con mucho gusto Elvia voy a estar pendiente de solucionarte la duda a más tardar para mañana a las 6 de la tarde ok ok gracias mi amable ok Edwin ¿tienes alguna pregunta? ok bueno les agradezco mucho la asistencia entonces nos vemos ya mediante el día 28 de agosto a las 11 y media de la mañana como el día de hoy por este mismo enlace que les envié lo pueden guardar para que dentro de 8 días ingresemos y les estaré publicando esta tarde el video en el grupo de Whatsapp muchas gracias por asistir por mirar hasta el final y hasta una próxima ocasión bueno bye bye muchas gracias 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 por ver el video.